¿Qué tal estrellas? Si tal vais, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundo y las criptomonedas, no olvidéis dar el botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción, unirnos a mi grupo de Telegram que también lo tenéis aquí abajo en la descripción para estar informados del mundo y de las criptomonedas y también, ya sabéis, os dejo mi blog aquí abajo de criptomonedas y también os dejo mi Spotify para cursar mis canciones totalmente gratis aquí abajo en la descripción. Bueno, estrellas, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo sería el metaverso de Saitama, ¿vale? Ya sabéis lo que es un metaverso y bueno, para las personas que no lo sepan os lo voy a explicar, ¿vale? ¿Qué es un metaverso? Ya sabéis que Facebook quiere crear un metaverso, ¿vale? Pues un metaverso es, por así decirlo, es como la vida real, como un mundo real, pero digital, un mundo virtual, ¿vale? Facebook quiere crear un mundo como la vida real, con un mundo, pues básicamente virtual, que sea como la vida real, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que tú te pones unas gafas y con ese Socorro Reef tú puedes meterte en ese mundillo y puedes interactuar con otras personas de distintas partes del mundo, ¿vale? Y puedes comprar cosas digitales mediante ese mundillo. Imaginaos, yo ahora mismo estoy en el baño, ¿vale? Y estoy en el baño porque estoy de vacaciones y no andarla, ¿vale? Estoy en el baño, ¿vale? Imaginaos, yo qué sé. Imaginaos que digitalmente, con las gafas, veo ahora mismo esta toalla, ¿vale? Pues con las gafas, con las Oculus, yo utilicé algún objeto para poderlo coger, ¿vale? O sea, utilizaría un objeto que ya he conectado con las gafas para que me lo detectase y pudiese cogerlo, ¿vale? Para que me lo detectase que yo lo querría coger en ese momento, ¿vale? Yo, por ejemplo, haría, la, cogería pues la toalla pues digital y estaría en el metaverso ya de Saitama, ¿vale? Y con esto, ¿qué quiere decir? Con esto de la toalla, por ejemplo, es, pasaría lo mismo. Si yo voy a una tienda y de repente vi algo que me gusta, podría probar un móvil en el metaverso, en el mundo digital, podría cogerlo con mis manos, ¿vale? Y podría, mediante las gafas, tenerlo en ese mismo instante, en vida real, sin esperarme, sin desplazarme a ningún sitio, simplemente desde el metaverso, podría probar ese móvil. Podría probar las aplicaciones, todo mediante el metaverso y podría comprarlo también mediante el metaverso para poderlo, para poder tener ese móvil en el metaverso, ¿vale? Parece decirlo como una vida real, pero en el metaverso digital y sería muy guay porque básicamente tener un móvil del metaverso en el metaverso quiere decir que también tenéis como un móvil en la vida real porque si te compras ese móvil y tienes el mismo sistema operativo en el metaverso, podrías tener ese móvil también en la vida real porque lo utilizarías. Entonces, básicamente, tiene muchísimas funcionalidades, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, puedes ir al cine con más gente y puedes verlo desde el metaverso, puedes ir a conciertos con gente y puedes verlo desde el metaverso con tus amigos, desde casa... O sea, increíble, Steilers. Tiene muchísimas funcionalidades, Steilers. Y si Saitama realmente sale en el metaverso, como se rumorea, que se va a presentar en el evento de Dubai dentro de aproximadamente un mes, con también el videojuego, realmente va a ser impresionante porque ya sabéis que todo lo que tiene que ver con el metaverso tiene un futuro impresionante y increíble. Entonces, la cosa, Steilers, pinta muy bien para Saitama, ya que si esto realmente sale en realidad a finales de año, como pronóstico de precio, yo diría que se va a comer dos o tres ceros, ¿vale? Y eso se nos llega a vainas. Entonces, es posible que también termine llegando a vainas. Así que, ¿sabéis, Steilers? Bueno, no me os comentaréis qué opináis de todo esto. Ya sabéis, comentadmelo aquí. Y también, ya sabéis, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las maneras sutiles que las tenéis aquí abajo en la descripción. Os dejo mi grupo de Telegram también aquí abajo en la descripción para que estéis informados del mundo y de las criptomonedas. Y también os dejo mi blog de criptomonedas aquí abajo en la descripción. Y también os dejo mi cuenta de Spotify aquí abajo en la descripción para que me sigáis y escuchéis mis acciones totalmente gratis. Y muchísimas gracias a todas las personas que compréis con mi link de Amazon de aquí abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!